Esta noche Esta noche está lloviendo Hace frío Y no me duermo Y pienso en ti Tan solo pienso en ti Esta noche Hay luna llena Siento miedo Y siento pena Y tú no estás Sentada frente a mí ¿Cómo puedo amarte así? ¿Cómo podré vivir sin ti? No sé si te perdí Más nunca Morirá Mi amor por ti Te recuerdo Asturias Asturias Querida Y te llevo Tan dentro del alma Que aunque pasen Mil años y un día Yo jamás Te olvidaré Te recuerdo Asturias Asturias Querida Y me lleno De ti Cada día Escuchando En el viento La gaita Del gaitero De ti De mi Perdón Esta tarde Salí contigo Verde, verde Por el camino Por el camino Y un reitán Cantando en un lloreo ¿Cómo puedo amarte así? ¿Cómo podré vivir sin ti? No sé si te perdí Más nunca Morirá Mi amor por ti Te recuerdo Asturias Querida Y te llevo Tan dentro Del alma Que aunque pasen Mil años y un día Yo jamás Te olvidaré Te recuerdo Asturias Querida Y me lleno De ti Cada día Escuchando En el viento De la gaita Del gaitero Del ibardón Asturias Pies en ti Pies en ti Pies en ti Pies en ti Amor Asturias Pies en ti Pies en ti Pies en ti Y amor Asturias Pies en ti Pies en ti Pies en ti Y amor Asturias Pies en ti ¡Gracias!